Bueno, atención, ya vamos a hablar un poquito del previaje, vamos a hablar también de, Carlos, tenés todo el tema de la pelea política, de las barbaridades que dijo Aníbal Fernández y la reacción que ha generado en la oposición, pero quería consultarle a uno de los encuestadores más demandados que está en el arco político, tanto en la oposición como en el oficialismo, como quién gana y quién pierde de esta interna, de la interna que están viendo ahí en pantalla, entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, con Macri en el medio, Macri jugando fuerte, para tratar de instalar, mostrémoslo de nuevo, a Jorge Macri en la ciudad de Buenos Aires, y Larreta que con el desdoblamiento o las elecciones concurrentes, la idea de que en la ciudad de Buenos Aires se vote sin la boleta presidencial arriba, bueno, pone en un pie de igualdad su acuerdo con el radicalismo y con la coalición cívica para que compita con el candidato del PRO, Martín Lustó, y esto ha generado un terremoto dentro de, Juntos por el Cambio, como ustedes saben, en estos días, y la pregunta es, bueno, quién gane y quién pierde, ¿no? Porque Macri va a fondo con Jorge Macri, hay que ver si la justicia lo habilita en la ciudad, y después, si hay un acuerdo político, uno tiende a pensar que Larreta tendría que hacer campaña para el candidato del PRO en la ciudad, que si es Jorge Macri, bueno, tendrá que hacer Larreta campaña con Jorge Macri, porque es un partido político que está compitiendo en la interna de Juntos por el Cambio. Está Federico Aurelio, Federico, gracias por atendernos, muy amable como siempre. Bueno, ¿cómo interpretás este enfrentamiento en el cual Larreta por primera vez se enfrenta públicamente a Macri? ¿Lo está haciendo por una cuestión de delegabilidad de la ciudad de Buenos Aires, donde dice, lo está haciendo solo por el pacto político que tiene, o el acuerdo político que tiene con el radicalismo, la coalición cívica que quiere mantener a nivel nacional por su candidatura presidencial, o también lo está haciendo porque está viendo algo en las encuestas que le permiten diferenciarse de Macri y tratar de mostrar autoridad, de que no es un títere del líder del PRO? ¿Qué tal, Maxi? ¿Cómo estás? Bueno, creo que el relato que hiciste de posibles factores pueden ser todos una multiplicidad de factores que están incidiendo, no solamente en esta decisión, sino en todas las que estamos viendo de la discusión de los distintos dirigentes de Cambiemos, por el tema de la ciudad y por otros temas que venimos observando en todos los últimos tiempos. A priori, indudablemente, la decisión de que, primero que está establecido así, en la normativa electoral de la Ciudad de Buenos Aires, si bien en el 2019 se había hecho dos excepciones, uno que se votara el mismo día presidente y jefe de gobierno, y en segundo lugar que se votara dentro de la misma boleta. En esta ocasión se hizo la excepción de que se votara el mismo día, pero se mantuvo lo que estaba determinado electoralmente de que se votaran los cargos por separado. Eso le da, obviamente, mayor autonomía a los candidatos que no sean del PRO, teniendo en cuenta los posicionamientos que tienen los candidatos a presidentes del PRO a nivel nacional. Es decir, en este caso el beneficiado fue claramente Martín Lustó, que si él hubiera ido en la boleta de la UCR presidencial, iba a verse debilitado respecto a los candidatos del PRO que fueran en las de Bullrich y Larreta, y habrá que ver si Vidal finalmente es o no candidata. Ahora, seguramente esto es un juego de cartas, Maxi, en el cual están negociando muchas cuestiones, faltan definir algunos apoyos, si el de Macri va a ser público o no, si va a ser neutral públicamente, privadamente están jugando cada uno con su juego, muchos juegan en dos bandos privadamente, pero en ese juego de cartas, seguramente a medida que nos vamos acercando al día de la elección, van a ir tomándose definiciones. Entonces, si de repente... No, pero lo que te pregunto, Federico, lo que te pregunto directamente es, muchos dicen, Larreta se equivocó, está en una interna enfrentando al líder del espacio y a Bullrich, que está bárbaro en las encuestas y demás, y otros dicen, no, no, no se equivocó nada Larreta. Bullrich está perdiendo votos a manos de Milley y Macri en el Gran Buenos Aires está con una imagen negativa enorme, y Larreta es el político que mejor mide de la oposición en el Gran Buenos Aires. ¿Por qué? Porque todos ven a la Ciudad de Buenos Aires como un aspiracional, ven el tema de la salud, los servicios y demás, la policía de la ciudad, el metrobús y demás, como algo que muchos distritos del conurbano quisieran, de alguna manera, tener. ¿Es así? ¿Cuál es la visión, digamos? Larreta está haciendo una jugada en la cual dice, a mí me conviene también mostrar autoridad frente a Macri, y creo que le puedo ganar efectivamente en esta línea una interna a Patricia Bullrich, o se equivoca, está enfrentando en una interna al líder del partido y a la dirigente política con mejor imagen dentro de ese partido? No, seguro que todo está pensado, Maxi, no es que ha surgido una discusión que él no esperaba, es decir, él esperaba esta discusión y es lógico pensar que un candidato a presidente tenga que tener una autonomía política, no puede ser un dependiente de un líder de un espacio, porque justo acabamos de venir de una mala experiencia, como sucedió con Alberto Fernández y Cristina, con lo cual es lógico que él actúe de esta manera, de mostrarse como alguien, como un dirigente que ya no tiene, como antes, que era el jefe de gabinete de Mauricio Macri, ahora no tiene ninguna dependencia en sus decisiones políticas sobre Mauricio Macri. Por supuesto, en un marco donde tendrán que mostrar que existe un diálogo, porque digo, el problema acá no es si Larreta se equivocó o Bullrich es la que se equivocó o es Macri, sino, ojo, no vaya a ser que de tantas diferencias entre ellos, la mayor parte de la gente que está desconectada de casi todo, entienda que son todo una murga que se están peleando y se vean perjudicados todos. Entonces, ese es el peor escenario para el espacio en su conjunto. En lo que respecta a lo que vos mencionabas, es cierto que en el Gran Buenos Aires Macri está muy deteriorado, que ven como un modelo de gestión la ciudad de Buenos Aires y que con ese sustento Larreta puede estar tomando un conjunto de decisiones. Y por supuesto que todas las decisiones y casi todas las cuestiones que escuchemos en estos últimos tiempos y que vamos a escuchar tanto de Bullrich como de Larreta, son en beneficio del posicionamiento que quieren tener cada uno de ellos frente a la primaria. Vos fijate que cada vez que hay un problema en la ciudad, nos encontramos con un comentario de Bullrich. No sé, la otra vez de que consideró que la policía tenía que haber hecho no sé qué. Es decir, que cada vez que sucede algo, siempre hay una opinión de estos dos precandidatos del espacio que intentan posicionarse a partir de los distintos hechos que van sucediendo. Lo que sí es importante a tener en cuenta, Maxi, que casi todas estas cuestiones son absolutamente externas a la importancia que le da la gente. Es decir, la gente está cada vez más desconectada y no están ni tomando conocimiento de todo esto que está pasando. Con lo cual no son demasiado fructíferas todas estas discusiones a los fines de posicionarse en la sociedad. La otra pregunta que te hago es esta estrategia de Macri que se muestra muy cercano a los ideales de Javier Milley. ¿Es una estrategia inteligente? Larreta no, Larreta está mostrándose distinto. Y de hecho, Milley lo considera su enemigo, digamos. Habla del gusano de Larreta, es el comunista, el socialista, es su enemigo. Considera, no sé, por lo menos las declaraciones públicas, Milley considera que Larreta es más perverso que Cristina, o que Massa, o que los dirigentes del frente de todos, por lo menos en sus dichos. Es muy duro Milley con Larreta. La pregunta que te hago es, ¿esto de Macri es una estrategia inteligente o corre el riesgo de que el votante de Macri y el votante de Patricia Bullrich termine en Milley? Porque me dicen que Milley está muy bien, muy bien en las encuestas, en las provincias donde está bien Juntos por el Cambio. Y está creciendo a instancias de Juntos por el Cambio. Y está creciendo a instancias de Juntos por el Cambio.